JUEVES 25 DE ENERO TENGAN AMOR A TODA LA HERMANDAD 1 Pedro 2.17 Los ancianos ayudan a los hermanos a prepararse para una situación de emergencia. Se aseguran de que toda la congregación sabe lo que debe hacer para mantenerse a salvo y ponerse en contacto con ellos. Pero todos podemos poner de nuestra parte. Por ejemplo, si cerca de donde usted vive ocurre un desastre, pregunte a los ancianos en qué puede ayudar. Quizás pueda ofrecer su casa por un tiempo para hospedar a hermanos desplazados o a los que participan en las labores de socorro. Tal vez pueda ayudar con la entrega de alimentos y otros productos básicos. Y si la situación de emergencia ha ocurrido lejos de usted, también tiene la oportunidad de ayudar. ¿Cómo? Orando por las víctimas y apoyando las labores de socorro con sus donaciones para la obra mundial. Segunda los Corintios 1.8-11 Y 8.2-5 Y si sus circunstancias le permiten viajar a esa zona, pregunte a los ancianos cómo ayudar. En caso de que lo inviten, es muy probable que reciba capacitación para que ayude en el momento y en el lugar en que más se le necesite. ¡Vamos! Gracias.